Pintura Sur presenta Ya nos gustó Ya nos gustó, pero venga más seguido Sobre todo con buenas noticias como las de ustedes Porque el taller está a las menos cuartos O sea, ya estamos súper cerca El otro sábado Sí, ya es importante, amigas y amigos Que se apunten, que se anoten A nuestra tienda de pintura sur Ubicada en Plaza Pradera Ya estamos preparando todos los detalles Para que todo quede muy bonito Y todos puedan ir a aprender De nuestras técnicas Exacto, ubiquemos exactamente la tienda Para que la gente no se confunda Porque a veces todo ese sector le llaman Pradera Y es otro centro comercial, ¿verdad? Sí, estamos ubicados en el Boulevard Próceres En Plaza Pradera Es un amplio parqueo Pasadito el paso a desnivel Pasadito el paso a desnivel Allí está el amplio parqueo Y ahí está nuestra tienda No se pierdan, por favor Entonces, hablemos de los talleres Porque ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Desde el momento del minuto cero del taller ¿Cómo funciona eso? Sí, lo importante es que se aboquen a la tienda Que se anoten Porque es cupo limitado Luego, pues los esperamos el sábado A las 10 de la mañana Arrancamos con una introducción Del uso de colores Para oficinas Hay una pequeña introducción Luego hacemos una práctica En donde todos pueden hacer sus aplicaciones Meter las manos ahí Así es Todos prueban el producto Y se pueden llevar esas aplicaciones Igual a su casa, ¿verdad? Hechas por ellos mismos Sobre todo es que, entonces Entiendo que el 90% de la experiencia es vivencial Así es, es muy vivencial Es muy conocer el producto Conocer la diversidad de productos Que tenemos también en el mercado Ahí está todo listo para llevar Y solo es que se animen Y que lleguen a apuntarse Por supuesto, y la gente que lo quiere llevar de una vez También tiene de una vez ofertas interesantes ¿Verdad? Sí, es importante, ¿verdad? Que tomen en cuenta que tenemos nuestra oferta Látex 3000 Con un 30% de descuento Es una pintura muy amigable con el ambiente ¿Verdad? 100% lavable, es anti-hongo La podemos utilizar en el exterior de nuestras casas Es duradera Es duradera Y el precio es el mismo en cualquier color Si tenemos colores intensos O si tenemos colores cálidos Es el mismo precio 30% de descuento 30% de descuento Me encanta Esa oferta se queda entonces unos cuantos días Ahí en Pintura Sur Porque aparte de la asesoría y el servicio Pues ahora tenemos los productos a mejores precios Apúntense entonces Ahí está el número de teléfono Porque la gente me imagino que puede llamar Apuntarse al taller desde ahorita ¿Puede alguien llegar ese día Si todavía hay cupo, entrar? Si todavía hay cupo Si corre con esa suerte Sí Pero no se arriesguen mejor Que no se arriesguen Que se anoten Porque también a los que se anoten Hay un regalo especial ¿Verdad? Los que se anoten Los primeros que se anoten Entonces que corran Que se anoten Que llamen ¿Verdad? Que reserven Importante Sí, parece bastante tiempo Pero es solo una semanita Y a veces vamos dejando las cosas Así, postergándolas Y eso no se vale Así que Chicas hay que invitar a la gente ¿Verdad? Así que La cámara es de ustedes Ahí ¿Qué se la llevan? Al final No, inviten a la gente Por favor Que la gente se sienta Más que invitada A llegar a ver Sí, así es Que será un gusto Tenerlos en nuestra tienda Es una actividad Bastante familiar Muy bonita Conocemos muchos productos Van a poder aprender Se van a poder llevar Las muestras a su casa Y pues es una convivencia Muy bonita Los esperamos Será un gusto atenderles Ahí en nuestra tienda Ya todos los detalles Están súper preparados Entonces Ya, anótense Y los esperamos el sábado Sí Recuerden Sábado 3 de agosto En nuestra tienda Pradera Amplio Parqueo Anótense desde ahí Sí 10 de la mañana 10 de la mañana Pueden seguirnos en Facebook también Ahí está el portal de Facebook Para que se enteren De más eventos De más talleres De más productos De más ofertas Gracias a Pintura Sur Asesoría y Servicio Carla, Rocío Feliz fin de semana Gracias igualmente A trabajar, ¿verdad? Qué lindo semana Pero bueno Qué lindo que lo están haciendo Lo que aman Seguimos con mucho más De Viva la mañana Pintura Sur Presentó Y ahora vamos con los chicos Aquí en la sala Aquí nomásito Estamos pues Claro que sí Después de esta excelente Recomendación Y todo lo que nos dan ellos Siempre que ven acá Pintura Sur Muy bueno Muy bueno Los recibimos siempre Con fanfarras Sí, ¿sabes dónde? También nos reciben Siempre con fanfarras Y nos hacen sentir como en casa Ah, yo sé ¿Dónde? En la pradera Claro, Ericko Recientemente estuvimos por allá Y nos encanta Sí, la verdad es que nos encanta Pero me voy a acomodar, perdón Acomódate, acomódate Sí, porque uno tiene que estar cómodo también Y para estar cómodo Tiene que estar en un lugar Donde uno se siente bien Y es que la pradera nos da la oportunidad A nosotros De sentirnos cómodos De estar bien Porque tenemos Una gran variedad de actividades Que podemos realizar Ahí no solamente nosotros Sino nuestros niños también Ya que está este lugar Que se llama Chiquiti Wow Que los niños pueden ir a jugar Ahí en lo que comemos En lo que hacemos las compras Es que hay cines Ahí para hacer súper Chiquiti Wow Hay diferentes lugares Actividades Ir a comprar regalitos Perfumes, ropa Ropa interior Línea blanca Línea blanca Me fui a comprar yo la de esta Todo ¿Ah, sí? Sí, es una maravilla Todo lo que necesita Está en este lugar Sí, estamos hablando De pradera Así que Usted puede ir a hacer de todo Desde el súper Como tú lo decías Hasta entretenimiento Para los chiquitos Comer rico Porque hay muy buenos restaurantes A mí me encanta Y bueno Digamos que es un lugar Que ya quedó instituido En nuestra mente Como donde nos consiente La verdad La verdad Es que si queda cerquisisisisisisisisima Así que ya lo sabe Si se la quiere ir a pasar bien Vaya a la pradera Todo lo que quiero Todo lo que necesito En la pradera Ahí está Muy bien dicho Muy bien dicho Bueno ¿Has escuchado hablar de Legoland? Claro Es un lugar Obviamente para todos los amantes De los Legos Es como El Disney De los Y de hecho Es algo así justamente Señoras y señores Nos vamos a trasladar A través de estas imágenes A este maravilloso lugar Sí señoras y señores A Legoland Una ubicación cerca de Londres Que construyó buena parte De la historia Del bebé real Legoland pues hay En varios lugares En Estados Unidos Y esta que está ubicada Obviamente cerca de Londres Resulta que tiene Al bebé Recién nacido esta semana Y ya nombrado Tercero en línea De la sucesión A la corona británica Este atrae Por sus días A una gran cantidad De turistas Fotógrafos obsesionados Con el nacimiento Del príncipe George Hijos de los duques De Cambridge Legoland nunca ha sido Ajeno a los temas reales El año pasado para el jubileo De la reina Elizabeth También hubo una réplica En este mismo lugar Ahora la gente de Legos Reconstruyó el castillo De Windsor Sede de la familia materna Del príncipe William Y escenas de la vida De la pareja más famosa Del reino unido Si estamos hablando De Kate Middleton Y del príncipe William Y el nacimiento De su bebé Miren nada más Esa belleza Que pareciera que O sea si te quitamos Los muñequitos Pareciera que Es el castillo Sí la verdad que sí Increíble Estas obras de arte Porque eso es lo que son Unas obras de arte Así que ya lo sabe Usted puede ver Este tipo de maravillas Con los Legos Me encantaría caminar Ahí como King Kong Y destruirlo Y destruirlo Toda La verdad que sí Legoland Ya lo vieron Legoland Windsor Usted se va a echar una vuelta Por Londres Vaya a Legoland Windsor Y vaya a conocer Pues lo que están haciendo En ese momento El palacio de Windsor Es lindo Es donde vacacionan ellos Claro no es el que está ahí Pero me imagino Que debe estar en Windsor Claro Así que ya lo sabe Vaya a echarse una vueltecita Por allá Si usted va a viajar Próximamente Va pues A Europa Vaya a echarse una Su vueltecita Pero tiene que estar Bien vitaminado Tiene que estar Con lo mejor En cuanto a reconstituyente Y para eso Vea lo que yo tengo Aquí en la mano Estamos hablando De Astroton H4 Con ginseng y maca De verdad Usted lo necesita ¿Para qué? Para tener una mejor vida Para el ton de día Y el ton de noche Es un multivitamínico Y reconstituyente Del organismo adulto Para mejorar El rendimiento mental Muy importante Físico Bastante importante Y sexual No diga Vital Vitalísimo Así que ya lo sabe Mejore su rendimiento Mental Físico Y sexual Consumiendo Este producto Que es increíble Astroton H4 Con ginseng y maca El ton de día Y el ton de noche Muy bien dicho Bayron Muchísimas gracias Por esta recomendación Y con ella Nos vamos a una pequeña Pausa comercial Usted quédese donde está Nosotros literalmente Nos vamos a quedar aquí Donde estamos Pero regresamos Con más de viva La mañana Más música Más cultura Más arte Más consejos Todo lo que se quiera Más chambre Traemos la chambre Pues sí Llegame Arriba tu ve儿 Y el peso te baja Llegame Pobre Dice Llegame Y va Llegame